Comenzó como un pasatiempo y evolucionó hasta convertirse en un negocio que incluye a gran parte de mi familia. Creo que es muy importante priorizar la seguridad en una casa pequeña. Entonces, cuando diseño casas pequeñas, pongo muchas ventanas. Para mí era más importante en la vida hacer algo que me encantara que tener mucho dinero. Hola, soy Shaye y esta es mi pequeña casa modular, así que vamos a verla. Les doy la bienvenida a la cocina de esta pequeña casa. En esta configuración tenemos tres piezas. En realidad tenemos la pequeña casa en el remolque, el porche portátil y luego tenemos lo que en Nueva Zelanda llamamos dormir afuera, que son básicamente los dormitorios y hay algunas cosas que realmente me encantan de esto. La cocina. Uno es este ingenioso banco plegable de aquí que entra y sale y puedes ver a otra gente por allí, lo que creo que es bastante genial. También me encanta el estante de bebidas y eso se debe en parte a que me gusta mucho el vino, pero creo que queda genial. Hay una pequeña pantalla genial sincronizada con las ventanas envolventes que proporciona mucha luz y creo que visualmente también se ve muy bien. Así que optamos por un refrigerador pequeño y esta casa porque va a ser un gran desayuno, así que solo un refrigerador pequeño, pero tenemos cajones, contenedores debajo del lavaplatos y luego una despensa extraíble realmente genial para que puedas caber bastante allí. Algo que realmente me gusta de las imágenes de los espacios es que colocamos un espejo encima de esos estantes y eso hace que todo el espacio se sienta mucho más grande. Y cuando lo miras, en realidad ves dos tragaluces adicionales por lo que da la sensación de que realmente tienes tragaluces y aquí, lo que es genial. Así que aquí tenemos mucho espacio en la encimera. Quiero mucho espacio de preparación. No me gusta tener que mover cosas cuando trabajas en la cocina y esto también es móvil, por lo que puedes moverlo y sacarlo afuera si así lo deseas. Simplemente agregas un nivel de flexibilidad al espacio que realmente me gusta. La estufa de gas no puso horno aquí porque no es un Airbnb. Simplemente no pensé que fuera necesario y tampoco quería tener que limpiarlo, así que no, he estado aquí. Este es un Airbnb y he vivido dentro y fuera de casas pequeñas durante los últimos 10 años y me encantaría vivir en esta. Creo que es una especie de evolución de todas las cosas que he aprendido a lo largo de Bill, que vive y construye más de 100 casas pequeñas, es una configuración modular. Entonces, la idea es que pueda expandirse a medida que una familia cultive rosas o cuando necesite más espacio e incluso si necesita menos espacio a medida que envejece, puede vender un componente si así lo desea. Por lo tanto, está realmente diseñado para brindar mucha flexibilidad y porque es un Airbnb con mucho lujo también en esta configuración en particular. Así que estoy sentado aquí en la parte del salón de esta pequeña casa y el salón fue diseñado simplemente para ser realmente acogedor, para tener un televisor en la pared, que aún no hemos colocado pero para tener muchas texturas y sentirse como un lugar agradable para relajarse, sentarse y mirar televisión. Esta parte del sofá también está diseñada para ser lo suficientemente ancha como para que si alguien necesita dormir allí, pueda hacerlo. También hay almacenamiento debajo del sofá. Entonces, hay un montón de espacio de almacenamiento debajo de todo el sofá de la esquina y puede caber mucho en él. Debido a que es un Airbnb, es posible que no se use, pero si se viviera a tiempo completo en algún momento, ya sabes, ese almacenamiento adicional es realmente útil. Así que elegimos todos estos cojines en lugar del respaldo de un sofá adecuado y porque se pueden rellenar con plumas y son realmente agradables y suaves. Entonces, cuando diseño casas pequeñas, pongo muchas ventanas y sabía que esta ventana en particular daría a una hermosa vista y quería aprovechar la vista y, ya sabes, inyectar mucho de luz a la casa. Así que siempre supe que sería una ventana importante para hacerlo bien. Entonces, en esta pequeña casa tenemos lo que llamamos una bomba de calor en Nueva Zelanda y supongo que es lo mismo que un mini split en los Estados Unidos. Es tanto calefacción como refrigeración y súper eficiente en un espacio pequeño. Así que optamos por poner algunas obras de arte en ese pequeño rincón de allí y en realidad son hojas de kawakawa que se ven mucho en el bosque alrededor de esta casa. Es una planta nativa de Nueva Zelanda y eso es todo. Waka Waka es una cola de Milano de Nueva Zelanda que es un ave que también se ve mucho por aquí. Observa un hermoso pedacito de kiwi en el arte en la esquina. Así que soy la último nerd de las casas pequeñas. He vivido en diferentes mini casas durante los últimos 10 años. En realidad, esta es nuestra pequeña casa de alojamiento y desayuno, pero desearía vivir en ella porque me encanta. Así que decidí empezar a vivir en casas pequeñas hace 10 años porque soy una persona creativa y puede ser difícil ganarse la vida con proyectos creativos. Para mí era más importante en la vida hacer algo que me encantara que tener mucho dinero. Pero para que eso sucediera, necesitaba solventar los costos. Así que decidí construir mi primera casa pequeña con mis propias manos. Mi pareja y yo en ese momento lo hicimos. Ese era un pequeño y hermoso invernadero al que llamamos Lucy y fue sí, el comienzo de un proyecto de más de 10 años que aún continúa. Así que actualmente no vivo en una casa pequeña, pero bien podría volver a vivir en una. Me encanta vivir en una casa pequeña con mi pareja actual y mis nuevas situaciones familiares mixtas o mudarme de mi casa pequeña, pero recientemente nos acabamos de mudar a nuestro vecindario y quién sabe lo que depara el futuro. Ahora estamos parados en el baño de esta pequeña casa y el baño está bastante oscuro, pero eso se hizo intencionalmente porque estamos estacionados aquí en lo que solía ser una antigua cantera y hay mucha piedra y mucho bosque y quería que eso también fuera, ya sabes, la temática del baño. Así que en realidad tenemos un revestimiento de piedra real como telón de fondo detrás del espejo LED. Tenemos azulejos de estilo oscuro y mucho tipo de iluminación ambiental aquí, lo que creo que le da una vibra bastante intensa al baño, pero realmente me gusta. Entonces, el tamaño de la ducha es de 900 por 900, que es un tamaño bastante estándar y, ya sabes, se siente muy espacioso cuando estás ahí dentro, especialmente con los techos de altura completa en el baño. Entonces, al entrar a la ducha, tenemos una ducha tipo lluvia que es realmente agradable de usar. La idea es simplemente hacer que se sienta realmente lujoso. Sé que es una casa pequeña, pero eso no significa que no pueda serlo. Sabes, puede ser un placer absoluto usar cada parte de ella. Entonces, el inodoro que tenemos en el baño de esta pequeña casa es de bajo consumo porque queríamos conservar agua y va a un tanque de aguas negras que luego se bombea al tanque séptico de esta propiedad. Realmente me gusta mucho esta pequeña parte de la casa y es una parte bastante importante para toda la configuración. Tiene sentido. Esta es una sala conectora y está construida sobre el porche portátil, por lo que básicamente es parte del porche y se intercala el porche con la pequeña casa y la maceta y se crea lo que se siente como una conexión interna entre los dos. Así que ahora estoy de pie en el dormitorio principal de la pequeña casa y esta es una cama tamaño king y la idea nuevamente era tener ventanas grandes que, ya sabes, muestren eso y traigan el exterior y supongo que te conectan al aire libre. Entonces, en el dormitorio principal, compramos esa cabecera realmente genial, así que compramos la cabecera pero colocamos una luz LED detrás de ella. Así que por la noche se ve realmente genial. Así que también hay un poco de coraje a la vuelta de la esquina. Armario de altura completa, ya sabes, si fuera una pequeña casa con pies para vivir a tiempo completo, podríamos haber priorizado un poco más de almacenamiento debajo de la cama, por ejemplo, puedes colocar un montón de espacio de almacenamiento debajo de una cama, pero al ser un Airbnb, no lo hicimos. No necesito una gran cantidad. Así que solo un armario de almacenamiento bonito y grande. Así que este es solo un pequeño pasillo entre los dos dormitorios con almacenamiento y estantes para guardar libros y otras cosas que la gente siempre necesita. La idea nuevamente era mantenerlo visualmente atractivo para que, ya sabes, cuando ingresas al dormitorio haya un pequeño golpe encantador para darte la bienvenida. Supongo que ahora estamos en esto. Puede ser un sueño de una casa pequeña y tener una cama tamaño queen debajo y luego una cama tamaño king arriba. Al ser un Airbnb, queríamos maximizar los espacios para dormir. Si fuera una casa para vivir a tiempo completo, esta podría ser una habitación adicional. Hasta el momento, ni de estudio ni de trabajo o zona de juego para niños como quisieras que fuera. También tenemos almacenamiento adicional debajo con estos cajones. Y luego almacenamiento al bate también. Y luego, por supuesto, aprovechar siempre al máximo el almacenamiento en las escaleras para que suba todo. Entonces, sí, nuevamente tenemos que tratar de mantener materiales similares agradables y naturales y una estética bastante agradable y natural. Así que tenemos esta hermosa mesa auxiliar con borde vivo. Entonces, sí, optamos por tener la pantalla en la parte superior por seguridad. Creo que es muy importante priorizar la seguridad en una casa pequeña. Entonces, para que si hay algún niño por ahí, pueda, ya sabes, no caerse. Pero también proporciona una separación árabe entre los dos espacios, lo que creo que también se siente muy bien. Entonces, de construir tantas casas pequeñas a lo largo de los años, creo que he llegado a tener unas 150 casas pequeñas y vivir en muchas casas pequeñas diferentes. Algo que es muy importante para mí es preparar una casa pequeña para el futuro y aprender a idear diseños y construir casas que puedan adaptarse a las diversas necesidades y etapas de la vida para que realmente se conviertan en una opción a largo plazo. Y eso me llevó a esta pequeña casa modular, que es algo en lo que acabamos de empezar a trabajar y esa es la herramienta que están utilizando hoy. Entonces, la pequeña casa principal en la configuración mide 9 metros por 2.8 metros. Luego, el porche que va al lado tiene el mismo tamaño. Y luego está la cápsula para dormir, que mide 7 metros x 2.8 metros. Cuando los combinas todos juntos, creas una configuración realmente hermosa y ya sabes, la sala al aire libre y creo que es un diseño que funcionaría para familias y que también se puede ajustar con el tiempo. Y hay tantas maneras diferentes de abordar este joyero preparado para trabajar en tantas situaciones diferentes. Por lo tanto, el costo de las casas pequeñas varía mucho según el país, si se trata de una factura de bricolaje construida por una empresa. Pero lo que me gusta de la configuración modular es que puedes comenzar con una pieza, hacerlo correctamente, hacerlo lo mejor que puedas y luego agregarle algo en lugar de tener que hacerlo. Ya sabes, mi forma de pensar es construir algo con materiales baratos y materiales que no duren, comenzar poco a poco y luego dejarlo crecer. Actualmente estoy sentada en la parte del porche de esta pequeña casa preparada y estoy eligiendo los materiales. El porche tenía mucha madera solo para que realmente se sintiera cálido y acogedor y, para ser honesta, en realidad resultó incluso mejor de lo que pensé y agregamos una estufa de leña rugiente de pelea de Meg en la parte del porche de la casa que simplemente hace el espacio más encantador aquí. Me encanta simplemente sentarme aquí y relajarme y tomar una copa y relájate, tiene su encanto. Entonces, la forma en que construimos el porche de esta pequeña casa y la forma en que hacemos nuestros porches, en general es con un marco totalmente de aluminio. Una unidad de aluminio soldada con puntos para que puedes elevarla, levantarla con un gato si es necesario y transportarla con facilidad. Entonces, la esta publicación aquí, por ejemplo, en realidad es de aluminio, pero la hemos limpiado con madera para darle una calidez realmente agradable, ya sabes, muy agradable, pero el hecho de que sea una unidad con marco de aluminio la hace realmente agradable y transportable. Así que este es otro punto de vista del porche. Le puse una mesa de comedor porque pensé que estábamos en la isla norte de Nueva Zelanda, por lo que el clima es bastante bueno aquí y la gente comerá alrededor de la mesa del comedor afuera la mayor parte del tiempo. Además, tenemos estas geniales pantallas desplegables y sabes que eso hace que esta área sea buena para usar durante todo el año, que es bastante bueno. Entonces, la madera que hemos usado en esta pequeña casa es de cedro en las paredes, el revestimiento de la casa, pero en el reloj hemos usado piezas de madera de rosa, que es un tipo de pieza realmente estable que podemos conseguir aquí en Nueva Zelanda. De nuevo, con el pensamiento de que si hacemos algo mientras que sea probablemente la primera vez, va a durar, seguirá viéndose bien y durará muchos años más. Así que sí, hemos utilizado productos realmente buenos durante toda la construcción, por lo que todavía estamos en el proceso de instalación aquí. Es por eso que hay tanto barro y también hemos tenido los seis meses más húmedos de la historia de Nueva Zelanda, así que disculpen el desastre. Pero este es el remolque de la casa pequeña y en Nueva Zelanda la forma en que lo hacemos a menudo es para que el remolque pueda desconectarse de la casa pequeña y podemos usarlo para mover el porche y la maceta también. Bien. Entonces tenemos un remolque que permanece debajo de la casa porque eso es importante. Porque es donde están los servicios para mantenerlo considerado como un vehículo, pero en realidad puedes mover las tres partes de esta configuración, que es una forma rentable de hacerlo. Así que todavía hay una zona bastante gris en Nueva Zelanda exactamente en cuanto a los diferentes consejos y todas las personas con las que hablas proponen algo diferente. No sé si en Estados Unidos es lo mismo. La opinión general es que si lo mantienes en el remolque, es más fácil con el proceso de obtención de permisos en la mayor parte del país. Aunque definitivamente no existe una regla para cada situación. Entonces, si estás pensando en el estilo de vida de una casa pequeña, te diría que aprendas a ser minimalista, que aprendas a abrazar el minimalismo y es algo que se practica. La práctica hace que el comienzo sea perfecto siguiendo a diferentes personas en línea que están en el mismo viaje. Hay mucho que ganar con un estilo de vida minimalista. Sabes, vivir en una casa pequeña es una cosa, pero creo que la mayor parte es la alegría y beneficio a la vida que trae simplemente el minimalismo y el mantenimiento de las cosas simples y sin acumulación. Entonces, dirijo un negocio donde construimos casas pequeñas. Me encanta. Me encanta la parte creativa. Me encanta el hecho de que sabes que el proyecto dura como tres meses y puedes ver algo desde la idea hasta su finalización y podemos construir tantas cosas interesantes. Así que comenzó como un pasatiempo y evolucionó hasta convertirse en un negocio que incluye a gran parte de mi familia y que amo. Si quieres seguirnos en las redes sociales, siéntete libre de hacerlo. En Shea's Tiny Homes publicamos muchas cosas interesantes. Publicamos una gran cantidad de contenido en el que estamos trabajando y, sin embargo, también tenemos algunas cosas geniales planeadas para los próximos 12 meses. Sí, creo que cualquiera que esté interesado en el estilo de vida de las casas pequeñas tiene mucho que ganar con ello. Así que investiga, asegúrate de que funcionará, aprende a ser minimalista y luego hazlo como si no necesitáramos mucho en esta vida, pero no, es bueno tener algo que es nuestro, algo que sea tuyo. Gracias por venir, fue encantador mostrarte todo. Tengo niños enfermos que me necesitan, así que será mejor que me vaya. Gracias por ver el video.